Saco cuentas corazón y estuvo muy disparejo porque yo te di mi amor Y tú me hiciste pensar que también me querías Mira que tenemos arte, tú pa' esconder las mentiras, yo pa' lograr olvidarte Pero tu arte lastima y yo disfruto mi arte Nosotros somos Violento Estamos aquí y sigas escuchando nuestras canciones con el primo Migue en el patrón 105.3 Contigo la seca está para sufrirle, me fue como aquel campesino Que sembró verdura y triste, cosechó puro chile Sumo las penas que tú me dejaste, perdido entre botellas de humo Me duele que quise amarte y te valió cacahuacé Saco cuentas corazón y estuvo muy disparejo porque yo te he perdido